¡Hola a todos! Soy Karina. Bienvenidos a mi canal Aprendo Inglés con Karina. Nuestro tema de hoy es Simple Present vs Present Continuous. Presente simple vs presente continuo. Suscríbete a mi canal dando clic en el botón de suscribirse y dale clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Grammar Differences Primero veamos las diferencias gramaticales. Simple Present. Presente simple. Oraciones afirmativas. Necesitamos sujeto más verbo más objeto. Example. He reads a book once a month. Él lee un libro una vez al mes. Present Continuous. Presente continuo. Para las oraciones afirmativas necesitamos el sujeto más el verbo to be más el verbo con ing más el objeto. Example. He is reading a book now. Él está leyendo un libro ahora. Oraciones negativas. El presente simple se forma con el sujeto más el verbo auxiliar do o das, más el negativo not, más el verbo, más el objeto. Example. He doesn't read a book once a month. Él no lee un libro una vez al mes. Oraciones negativas. Oraciones negativas. El presente continuo se forma con el sujeto más el verbo to be, más el negativo not, más el verbo con ing, más el objeto. Example. He isn't reading a book now. Él no está leyendo un libro ahora. Aquí arriba les dejo el link de mis videos del presente simple y el presente continuo. Oraciones interrogativas o preguntas. El presente simple se forma con el verbo auxiliar do o das, más el sujeto, más el verbo, más el objeto y el signo de interrogación. Question mark. Example. Does he read a book once a month? Lee él un libro una vez al mes. Las oraciones interrogativas con el presente continuo se forman con el verbo to be, más el sujeto, más el verbo con ing, más el objeto, más el signo de interrogación. Example. Is he reading a book now? ¿Está él leyendo un libro ahora? Usage differences. Veamos las diferencias de sus usos. El presente simple se usa para hablar sobre hábitos y acciones repetidas. Example. I get up at 8 a.m. She goes to work by bus. We always have dinner at 7 p.m. El presente continuo se usa para hablar sobre acciones que están sucediendo ahora en el momento del habla. Example. I am talking on the phone now. He is going to work right now. They are having breakfast. También se utiliza el presente simple cuando hablamos de hechos que son siempre verdad o generalmente verdad. Example. It usually snows in winter. Lions eat meat. Además usamos el presente continuo cuando expresamos acciones que suceden alrededor del momento del habla. Example. She is working in New York. They are traveling around Europe. Time expressions. Las expresiones de tiempo con el presente simples son Always, usually, generally, often, sometimes, rarely, hardly, ever, never, every day, week, year, once a day, week, month, on Mondays, on Tuesdays, on weekends. Las expresiones de tiempo con el presente continuo son Now, right now, at the moment, still. Exercises. Complete the sentences. One. She always, espacio, lunch at work. A has. B is having. Aquí tenemos el adverbio de frecuencia Always. Por ello, es una oración en presente simple. Entonces, la respuesta es Has. She always has lunch at work. Ella siempre almuerza en el trabajo. To. Day, espacio, right now. A, play. B, are playing. Aquí tenemos Right now, que indica que es una oración en presente continuo, ya que la acción se está realizando ahora mismo. Entonces, la respuesta es Are playing. They are playing right now. Ellos están jugando ahora mismo. Three. He, espacio, takes the train. A, usually, B, at the moment. Aquí tenemos el verbo takes, que está en presente simple. Entonces, la respuesta es Usually. He usually takes the train. Él, usualmente, toma el tren. Four. We are watching a movie, espacio. A, never, B, right now. Aquí tenemos el verbo to be, are. Y un verbo con ing, watching. Por ello, es una oración en presente continuo. Entonces, la respuesta es Right now. We are watching a movie right now. Nosotros estamos viendo una película ahora mismo. Y llegamos a la tarea. Homework. Which option is correct? A or B? Escriban la opción correcta. Escribe también tus preguntas y qué otros temas deseas aprender. Gracias por ver el video. Recuerden, suscribirse, dar me gusta y compartir. Vean también mi video sobre el presente simple y el presente continuo, para que puedan utilizarlos correctamente. También, síganme en Instagram y Facebook. Gracias y hasta pronto.